Tiene la palabra el papá de Pedro, el diputado Itaí Hackman. Gracias, Presidente. Le mando saludos, Pedro. A ver, creo que hemos insistido reiterativamente en la idea de que la Argentina enfrenta una crisis que es una crisis doble. Una crisis, o mejor dicho, dos crisis superpuestas. Una que podríamos llamar una crisis predecible, producto de los desequilibrios macroeconómicos que la Argentina sufre, por lo menos con mucha fuerza, desde abril de 2018. Y una crisis impredecible, producto del impacto de la pandemia sanitaria. Este es el diagnóstico que de alguna manera subyace, que es el fundamento tanto del proyecto de ampliación presupuestaria como de la reestructuración de la deuda. Y es importante discutir los diagnósticos porque de los diagnósticos emanan las políticas y finalmente los resultados. Y la Argentina de los últimos cuatro años ha sido una experiencia bastante leccionadora sobre la importancia de tener buenos diagnósticos o los problemas de tener marcos conceptuales que nos llevan sistemáticamente a malos diagnósticos. Por ejemplo, uno puede pensar que el problema de la inversión en la Argentina es la falta de confianza. Entonces produce un shock de confianza, se entusiasma cuando ve que los títulos del mercado de valores suben y después cuando va a la economía real, la encuentra hundida. Puede pensar que la causa de la falta de dólares, de divisas en la Argentina obedece a las excesivas regulaciones cambiarias y de la cuenta capital y entonces desregula absolutamente el mercado cambiario, desregula absolutamente la movilidad de capitales. Abre la economía y en lugar de resolver el problema lo empeora. Uno puede tener el diagnóstico de que la inflación, se ha repetido acá una vez más, varios diputados propinantes, que la inflación es resultado exclusivamente del déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Entonces aplica una política antiinflacionaria y el resultado es que se duplica la inflación. Entonces podría seguir con muchos ejemplos, pero no quiero ocupar toda la intervención con esto. Creo que es hora de revisar algunos marcos conceptuales, porque cuando uno sistemáticamente produce diagnósticos que llevan a políticas que finalmente producen resultados opuestos a los que uno se propone, evidentemente hay algo de los marcos conceptuales que están funcionando mal. Y creo que es un buen momento para revisar marcos conceptuales que se siguen reproduciendo. Ahora apareció un nuevo diagnóstico, que es el de la década perdida, los últimos 10 años. La Argentina tendría hace 10 años un problema de estancamiento y de inflación. Claro, como hubo gobiernos de signos políticos muy distintos, se diluyen las responsabilidades. Parecería que los últimos 10 años fueron todo lo mismo. Y como todo diagnóstico tiene que estar fundado en datos de la realidad, yo traje algunos. En los últimos 10 años en la Argentina el Producto Bruto Interno creció 13,7%. Es un resultado escaso. Pero entre el 2010 y el 2015 creció 18,5% y entre el 2016 y el 2019 bajó, decreció 4,1%. El empleo registrado privado creció solamente 6,5% en los últimos 10 años. Pero entre el 2010 y el 2015 creció 11,4% entre el 2016 y el 2019 se redujo en 2,2%. El empleo industrial cayó 6,8% en los últimos 10 años, creció 7,4% entre el 2010 y el 2015 se redujo en 11,6% entre el 2016 y el 2019. La inflación promedio de los últimos 10 años, 30,8%, pero 26,3% entre el 2010 y el 2015, 54% de inflación interanual terminamos en el 2019. Podría también seguir con estos datos, pero es importante que asumamos esto porque corremos el riesgo, si no tenemos un diagnóstico preciso sobre la naturaleza de la crisis económica que estamos viviendo, de creer que cuando pase la pandemia, en el mejor de los casos se reactiva la economía y recuperamos los niveles previos. Pero los niveles previos a la pandemia, la Argentina de estas cifras que acabo de señalar, de 35% de pobreza, 25.000 pymes quebradas, de inflación del 54%, del consumo y del salario por el piso, esa Argentina pre-pandemia que explica la gravedad de esta crisis económica, imaginen qué distinta sería esta crisis si esa no fuera el punto de partida. Entonces, si no asumimos este diagnóstico, corremos el riesgo de no resolver. Nosotros no queremos volver a la Argentina pre-pandemia. Queremos resolver los problemas que la Argentina tenía y, por supuesto, recuperar el daño que esta pandemia produjo. En este marco de restricciones macroeconómicas y financieras, ahora voy a hablar de la deuda, es que tenemos que valorar el enorme esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado argentino para contener esta situación a través de los distintos programas. Hoy mismo se anunció un programa de relanzamiento del PROCREAR, que se sume a todos los programas de asistencia que el Estado está llevando adelante. Y tenemos que valorar también, creo, Presidente, el nivel de cobertura social que tiene la Argentina. Nosotros tenemos un sistema de cobertura para los adultos mayores de casi el 100% gracias a las políticas de inclusión jubilatoria. Tenemos cobertura a la niñez gracias a la Asignación Universal por Hijo. Quizás tengamos que avanzar en los debates post-pandemia de ampliar el nivel de cobertura social incluso en la población en edad laborable. Como algunos planteos vienen siendo, como planteó por ejemplo el Papa Francisco la idea de un salario universal y otros. Y por supuesto tenemos una red de organizaciones comunitarias que juega un papel muy importante en la contención. Les propongo, señor Presidente, a todos los diputados y diputados que imaginemos un minuto cuál sería la foto de la Argentina en este momento sin ese nivel de cobertura social y sin el esfuerzo fiscal que está haciendo la Argentina. Imagínense un segundo cuál sería la situación, el cuadro económico y social de la Argentina en este momento. Y lo digo porque esto es uno de los elementos más cuestionados, más estigmatizados, más atacados por muchos sectores. A lo mejor es una excelente oportunidad para revisar esos marcos conceptuales. Hoy es un día especial, Presidente, porque efectivamente amanecimos con una muy buena noticia para la Argentina. Yo no diría que es una noticia para festejar, sino para reflexionar. A mí no me pone contento que tengamos que pagar una deuda externa tomada de manera irresponsable y dilapidada para financiar la fuga de capitales en la Argentina. No me pone contento que tengamos que hacer eso. Pero asumimos un compromiso con el pueblo argentino que nos votó para que resolvamos ese problema y eso es lo que estamos haciendo. Como dijo el Presidente de la Nación hoy, la palabra empeñada. Dijimos que lo íbamos a resolver y estamos empezando a resolverlo. Pero lo que tenemos que hacer sobre todas las cosas es reflexionar, entender por qué nos pasó esto. Por qué sucede esta crisis de deuda. Acá se han dicho muchas cosas. Que en realidad esto es un problema histórico, que vamos acumulando deuda. que muchos de estos bonos en realidad son bonos del 2005, 2010, entonces la responsabilidad no es del gobierno anterior. La sociedad tiene que saber que los bonos que se emitieron en la Argentina en el año 2005 y en el año 2010, no han ingresado un solo dólar a la Argentina por esos bonos. Porque fueron bonos emitidos para canjear los pasivos en default del año 2001. Cuando hubo que remontar lo que hasta hace poco llamábamos el ciclo de endeudamiento más intenso de la historia de Argentina, el que comenzó en el 76 y llevó al default en el 2001. Ahora ya no es, porque el más intenso de la historia de Argentina es el de los últimos cuatro años. Hay una trampa que se hace con las estadísticas de deuda que me parece importante explicar. Nosotros hablamos de la deuda que tiene un país, el stock de deuda que tiene la economía argentina. Y claro, decimos la de Argentina tiene 330 mil millones de dólares de deuda externa. Pero en realidad la Argentina no tiene una deuda externa, tiene muchas deudas. Tiene deuda en pesos, tiene deuda en dólares, tiene deuda con acreedores locales, internacionales, con organismos multilaterales, con otros organismos públicos. Entonces no se puede entender el problema de este default solamente comparando el stock de deuda 2015 con el 2019. Donde efectivamente se ve que durante el gobierno anterior el stock aumentó, pero eso en sí mismo no justificaría esta crisis que estamos viviendo. El principal pecado que se cometió durante la gestión anterior no fue la magnitud del endeudamiento. La discusión sobre la deuda no es sí o no la deuda. Mucho más importante que sí o no la deuda es cómo, con quién, cuánto y para qué te endeudas. Y el principal pecado que cometió la administración anterior fue cambiar la composición de la deuda argentina. Cuando los diputados propinantes dicen dos de cada tres dólares que se tomaron fueron para pagar deuda del gobierno anterior, suponen que están expulpando al expresidente y en realidad lo están inculpando. Porque esa afirmación demuestra que emitieron dólares con acreedores privados para pagar deuda en pesos o con acreedores locales. Cambiaron la composición de la deuda, dolarizaron y privatizaron la cartera de acreedores de la deuda argentina. Por eso el default, por eso el default, si no, no se entiende. Entonces, la Argentina, por supuesto, tenía una baja deuda en dólares y con acreedores privados, y hoy tiene una crisis que tiene que reestructurar. Yo leía con... Hoy salieron muchos de los responsables de este proceso a opinar sobre la negociación del Ministro Guzmán. Y no la vieron venir. Miren, me tomé el trabajo para traerles lo siguiente. Federico Sturzenegger, 18 de marzo del 2018. Sturzenegger que fue Vice Ministro del Megacanje, que generó la crisis que hubo que reestructurar en el 2005 y ahora la crisis que hay que reestructurar ahora. 18 de marzo del 2018. Un mes y medio antes de que huele todo por los aires. Tenemos un nivel de deuda bajísimo y por eso no me preocupa. Diario de la Nación. Nicolás Dujovne, junio de 2016. La Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas como a nivel de las familias. La diaria aparentemente endeudará a todo el mundo, no solo al Estado. Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas. El Messi de las finanzas. El primo del hermano de vida de Macri. Intervención del 4 de abril del 2018. 20 días antes de que empiece la crisis. ¿Saben dónde? Acá, en el Congreso de la Nación, frente a la Comisión Bicameral de Deuda. Escuchen. Quiero también despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa con respecto al temor de que yo me levante un día y tome 80 mil millones de dólares. No va a pasar un día que alguien se va a levantar y la deuda subió 15 puntos del producto. Repito. No va a pasar un día que alguien se va a levantar y la deuda subió 15 puntos del producto. Porque yo me volví loco y salí a los mercados y tomé 100 mil millones de dólares. No puede pasar eso. 20 días antes. Y la frutilla del postre. Alfonso Prat-Gay, todos lo recuerdan, el que pagó cash a los fondos buitres y que hoy opinaba que el gobierno fue blando en la negociación. 13 de marzo del 2016, Prat-Gay vaticinó un ajuste fiscal tremendo en caso de no acordar con los holdouts. Fíjense cómo hacían política, atemorizando a la población, diciéndole, si no le pagamos a los fondos buitres, tenemos que hacer un ajuste fiscal tremendo. La perversidad. Pero lo más perverso de todo es que le pagaron a los fondos buitres y igual después hicieron el ajuste. Entonces, creo que tenemos que reflexionar. Presidente, acá se ha dicho que la Argentina no tiene un plan económico. Es paradójico porque era el planteo de los acreedores. Supuestamente los acreedores no iban a aceptar el acuerdo porque la Argentina no ofrecía un plan económico. Evidentemente no era tan importante. La Argentina tiene muchos planes. Hoy se lanzó uno que mencioné. Pero es llamativo que todavía sigamos creyendo en los planes económicos de metas fiscales, metas monetarias. La idea de que compras un combo de plan de ajuste y resolver los problemas de la economía argentina. Ya hemos probado con eso y no funcionó. Hoy el diputado Moró me decía la mañana que le preocupaba que la discusión sobre la reestructuración de la deuda sea solamente en términos financieros. Y tiene razón. Porque para nosotros una deuda sustentable no solamente es una deuda que se puede pagar. No solo queremos convertir una deuda impagable en una deuda pagable. Una deuda sustentable es una deuda que se pueda pagar y que sea compatible con el objetivo principal que es la reactivación del aparato productivo y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo argentino. Eso es una deuda sustentable para nosotros. Nosotros somos conscientes... La reestructuración de la deuda es un imperativo de la realidad. Acá, ganar a quien ganara en el 2019 había que reestructurar la deuda. Por eso decimos que es impagable. La diferencia es que si hubiera ganado Macri hubiera renegociado la deuda bajo los términos de los acreedores externos. Y nosotros sabemos que la principal deuda que tiene la Argentina es con los acreedores internos, es con los miles de comerciantes que están al borde de fundirse, es con los millones de trabajadores que perdieron derechos, es con las mujeres que engrosan las filas de la pobreza en la Argentina. Diputado, a usted no lo interrumpieron. Silencio, por favor. Continúo, Presidente. La deuda... Usted me dice si continúo o si escuchamos al diputado. Bien. La deuda con los empresarios que apuestan al país, esa es la deuda. Hoy dimos un paso para encaminar la reestructuración y la deuda con los acreedores externos. Mañana empezamos a pagar la deuda con los acreedores internos. Que, como decía el Presidente, es un imperativo, no solo ético, sino una definición económica. Empezar por los últimos para llegar a todos. Por eso la deuda interna también es la urbanización de los 4.416 barrios populares, el fomento de la economía popular, el poblamiento del país. Esa es la deuda que sí queremos festejar y que estamos orgullosos de hacernos cargo. Algunos sectores están exultantes porque en estos días, obviamente, en el día de hoy y en los próximos días, seguramente, los activos financieros van a subir producto de la reestructuración. Por eso le estoy diciendo que vaya redondeando porque se trabó el reloj. Voy redondeando, no se preocupen. A esos sectores es importante que sepan, no les gusta escuchar, no les gusta escuchar. Diputado. Siga, diputado. Gracias, presidente. Voy redondeando. Le decía que los sectores que hoy están exultantes porque suben sus activos, le decimos que son los sectores que van a tener que hacer el mayor esfuerzo para pagar esta deuda interna a la que hacía referencia. Hoy es un día importante para Argentina, termino con esto. Creo que el anuncio con las sectores externos obviamente es un paso fundamental para poner al país en marcha. Muchos pensaban que no se iba a lograr. Muchos probablemente apostaban a que no se iba a lograr. Quizás muchos tenían escrito los comunicados explicando el fracaso de la negociación. y el presidente dice que los argentinos solemos recordar más las caídas que cuando nos hemos levantado y tiene razón. Entonces, yo quiero cerrar recordando que cada vez que nos hemos levantado ha sido porque en lugar de priorizar los intereses de los poderes que pretenden que nos arrodillemos es porque hemos recorrido un camino que es el de defender los intereses nacionales y sobre todo el de poner por encima de toda la gente. Si recorremos ese camino podemos equivocarnos, podemos acertar, podemos tener mejores o peores resultados. Pero creo que hay una garantía que vamos a tener. si recorremos el camino de defender los intereses nacionales y de poner por encima de toda nuestra gente lo que nunca nos va a pasar es que tengamos que tomar medidas en contra de nuestro propio pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.